Bueno, vamos a comer panes Vaya, gracias Ya la comieron Toma el mojo Nosotros me puse para comer Echó Hazte bote la cara Míreme Míreme, Marisol Ay, ya ves que es celeste Me mira a los ojos Voy de vuelta, vamos De vuelta Y nos vamos de vuelta Por ahí abajo Vaya los tamales 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 Buenas ¿Qué valen? Ya 50 Ya 60 Ya 35 Vaya los tamales Ya vio ¿Cuál es lo que trae el 35, el de 50, el de 60? Ahí te dice, uno es de mortadela, el otro es de carne, el de 60 lleva carne y lleva mortadela. Ah, mixto. El otro es de carne de soya y chile picante. Le echa el chile picante. Si usted quiere, si, si no. Le echa el chile. ¿Cuál es lo que trae el de 50 o el de 60? Dele a 60, dile a todos esos bichos ahí. Los pares de 60 son más grandes, pa. Sí. Ah, no, hombre. Más grande es que sí, aconsuélvenlo. Si usted diga que sí, hombre. Choripanes. ¿Lo van a comer, pues? A mí ya van a invitar. Ah, vení a comer, mi abuelo. Ah, ya lo invitaron, yo me encargaron. Vení a comer más, bicha. Catherine, vení a comer más, pues ya se ve. Ah, pues, bicha. Ah, pues no coman, pues chiste, po. Eso, éste lo comer, po. Que no aguanto, anda, tije. Que no aguanto, anda, tije. Ay, a mí cuando no vayas a picar. ¿Qué más que le quiere comprar esta zona? No voy a matar. 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 Aquí, alguna, los pozongas, por todos lados. Ah, la pozongas. Otros pozongas. ¿Te echaste chiles? Sí. Es bien fresco el clima, además de lo que estaba ahí. Sí. Es bien porque suena alta abajo. está bueno si hombre haciendo todavía más no le echas tu cochile vamos a echar el chile a ver le echas tus cepillos de los cepillos vamos un pedazo a ver el pedazo el pedazo voy a tomar la tele chile está escuchando me compre tu señora porque ya está Estabas allá, a ver. Si tú estuvieras allá, tú eras bravo. Sí. En el marido estuviera con vos allá, tú eras bravo. Qué compañero alentado. Dime otro señor. No hay un bicho, no hay un bicho por acá. Qué pan más rico es esto ahí. Ya bajaría todas las poras. ¿Vas a comprar, papá? ¿Cómo es, papá? Ya no andan pesas de ellos comprando, papá. No andan pesas. Me gusta de morir. Ven a comer más. Ven a sentarte después, ¿qué haces? El marido Alberto. ¿Qué? Veo. Ahí el muchacho del de uno, eh. No quiere. Alper. Alper, vení. Se va al chichita. Alper. Alper. ¿Estás grabando vos? ¿Quién está aquí? De chile. Alper. Cerca de doiga. Alper. Par. Se va al a ser. Ingenievemente. Hay hmot За. Los nos puntadores ya están bien. MichelIN Vladimir. y ahí el detalle y el dilema una camisa le había gustado ¿cuánto valen? ¿7? ¿tienes café? si te van a traer una bolsa de aceite y te lo hago te dígale que sirve porque la bolsa de aceite ah, 5 más de los crudias, voy a darle más barato como que cada vez que voy a ver el músico me pone en el pan oye, ¿cuántos carteres? uno o yo ¿me regalas el día a todos? ¿no le dio el pan a la muchacha? ¿no? Alberto, Dani ¿como lo que es acolchado? si lo que es acolchado ¿está usted? ¿que es acolchado? ¿que es acolchado? no quiere, dos cafés con uno ¿con uno ya? ¿no hay más que haría café? yo le pregunté y se le había reañado pero es que no no con la camisa es que la camisa es una rojita como de de unos muñequitos es como de esos con los que juegan al Mario Bros es que brincan así de los compañeros de Luigi ¿como lo querés acolchado? si, de Mario Bros de Luigi ¿como lo querés acolchado? ¿como lo querés acolchado? solo porque ella no me cae no me como otro pan sus pieres profundo ¿como hacía la agleta? la agleta es hola de 10 10 cabe 8 abrazo 2 2 1 2 3 4 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 22 22 23 uno se pone alegre y lo espera como así de grande, así como a uno le prometen algunos emocionados como que no, por ilusión a este pueblo le va a tener a la nona pues si, si uno de grande se emociona porque ella quería dar a otra nona no, vi antes de que yo ese día había traído 3 dólares y como yo voy cada 8 días de mi mami el siguiente domingo que fui ya no había nada vamos a poner a otra mamá dame otro señor jajaja, que ella le va a dar si señor, va a estar viviendo caratito, dame otro no, esta hambre no, es que ella sus perros profundos es como ella le aglenta caratito otro cuantos veces vende de gaseosa 35 y 2 coras 15 centavos toda la madre que quiere ahí estaba diciendo ah bien se le pueden pentear solo el hielo le da un chorrito de gaseosa si no le vendrían 5 centavos de sodas de él y usted una tostada una tostada una tostada una tostada ya se voló como tres tabas de cabez mincho no, no, con esta mincho no quiere que ande puro él tiene que andar un termo vos me borra el cuerpo termo air ya hubiera ganado la cabergia que les voy a pegar en el carro como se hace ahí la subiera en el bolso se qué%A cuando garró de usted oh pero de fuerza chele mire mire Esta es la JBL, la que suena así. ¿Cuál? Está arriba, animalita. ¿Por qué te llevaron algo? ¿Cuál llevó? Esa es la medio pelicera. Con ABL. Está bueno que aprovechaste mi nombre. No, pues sí, se aprovecharon bien. Sí. No es para... Los músicos en los bailes son muy bonitos. Ay, como yo. ¿Cuántas es por todos? 4 veces. ¿Con los hipotes? Estamos trajiendo por todos. ¿A qué? Por todos. Es muy barato. Yo ya traje muy barato. Mira lo que les digo. $600. $460. Y yo siento que ustedes han comido bastante. Seis de $60. Un $360. Dos de $50. Uno de ellas y una de ellas. Cuatro de $60. Ah, que el niño pidió $60. Qué barato. Así sí está bonito. Qué coja. No, no lo hubiera dicho así. Qué lindo. Los cinco pesos redonditos lo hubiera dicho. ¿Qué es? Sí. Dele, sí. Dele $9.40. Deme $1.2. Cuatro de $50. A mi péroe a polvo léxelona. No puedes pedir. El café va a parte, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Más o de café? Vale. Sí, sí. Bueno. Bueno, mi gente. Aquí andamos en Naguizalco comiendo pan. No, mentira. En Ataco dijo una por ahí. Estamos en Ataco. Es de ir a hacer una perro para Ataco. Para el otro pago, hombre. Para el otro pago, hombre. Vamos, nos vamos a tratar. Nos vamos, papá. ¿Qué puedes hacer, Juanita y Maricela? Vamos. Es que después andamos despiados. ¿No quieres decir que no podemos ir, papá? Porque no vayas. Máscara es que no vayas, otra vayas. No vayas. Venga, de repente tú. La amiga Yolanda. Dije que ni para ustedes gastan. Es demasiado. La amiga Yolanda, saludos y bendiciones. Es cabal. ¿Verdad que sí? La amiga Yolanda, Dios mío. No, como uno puede ir. Porque el descuento es por no ir. Es por no gastar. No, no. Es el descuento. Pero este más que era la rego, porque él pensó que la ley tenía que gastar allá. Y uno por no ir es que le descuentan allá. ¿Pero un dólar? Dos. Allá. ¿Pero dos dólares a diez? ¿Qué? ¿Cómo que puede ser eso? Dijo el mío. Pues hasta comida con los diez dólares. ¿Qué? Vamos a tomar todas, digo. Y estamos tomando. No. Comer nada, dijo. No estás ahí, hijo.